... ...reinventarse es lo que Silvia Marceau lleva haciendo... ...más de cuatro décadas, actriz, cantante, bailarina, productora... ...metódica y minuciosa en teatro, cine, televisión... ...lo ha hecho casi todo. Muy comprometida con la profesión... ...soy borda y un callo... ...una discómica muy importante... ...las mujeres dentro de sus casas, cuando las casas no son tumbas... ...pero es que además afronta los trabajos dramáticos... ...pues con esa verdad y esa profundidad también. Buen día a toda Cataluña y... Catalana de Barcelona, muy joven apareció en la tele... ...Silvia Cartaña Ortega adoptó por apellido Marceau... ...en homenaje al mimo francés... ...y cuando se subió al escenario Ibañez Serrador... ...la fichó para un 2-3. Silvia, por favor. Han sido tres respuestas acertadas a 88 pesetas... ...264 pesetas. Fue un programa emblemático... ...y ella era preciosa en ese momento, cantaba... ...siento un ritmo que me envuelve... ...que me pierde, que me tiene loca de atar. En el caso de Silvia creo que fue un antes y un después. Pero ante todo quería ser actriz... ...formada en las compañías de Amparo Ribellez de Margot Cotán... ...para ella solo la familia es más que el escenario. Y el compromiso con su familia, con su madre y su hermano sobre todo... ...porque el padre desapareció... ...y ella se tuvo que hacer cargo de todos. Y en fin, ya ves que le voy a hacer... Con Carmen Conesa ha compartido musical... ...y es tan versátil que ha interpretado textos de Cervantes... ...Lorca, Tennessee, Williams... ...cine ha rodado con bajo Joao García Sánchez... ...y en televisión turno de oficio Ana y los siete... ...pero siempre vuelve al teatro. Ahora Lola en la Florida es su último personaje... ...uno más del centenar largo que atesora en sus 59 años. Es valiente, valiente, tenaz y perseverante. Y en ese continuo reinventarse vuelve a hacerlo en Blues and Roots... ...alma de jazz, de emociones y nuevos retos para la Marzón. Silvia Marzó, ¿por qué Marzó? Apeñándote Cartaña Ortega, ¿de dónde viene el Marzó? Porque cuando tenía 14 años me matriculé... ...en el Instituto del Teatro de Barcelona, en Pantomima... ...que tenía que hacer tres años para luego entrar en interpretación... ...y a mis compañeros de clase... ...entre los que estaban Paco Mir del Tricicla... ...Jürgen Müller de la Fura de Alsbaus, Gemma Beltrán... ...y muchos artistas, actores... ...que luego han hecho unas carreras extraordinarias... ...fueron todos a Francia... ...a unas clases magistrales que dio Marcel Marzó... ...el mismo francés... ...y a mí no me dejaron porque era muy pequeña. Y de ahí, te lo quedaste para siempre. Dije, bueno, yo no iré llorando, claro... ...como Oscar Latao Jara con la zanahoria... ...a Dios pongo por testigo que si algún día soy actriz... ...me llamaré Marzó. Bueno, ¿qué te ha dado más, Silvia? ¿El cine, el teatro o la televisión? Eso es como preguntarle a una madre por los hijos. Sí. Bueno, todos me han dado... A ver, es complicada la pregunta... ...pero te voy a intentar resumir. El cine me ha dado la capacidad... ...o las armas para poder investigar... ...la psicología de los personajes. El teatro me ha dado el más difícil todavía, el riesgo, el tirarse a la piscina y ser el personaje... ...desde que se levanta el telón hasta que acaba la función y el público aplaude. Y la televisión lo que me ha dado es el cariño de la gente, principalmente. Y la popularidad, ¿no? Porque al final la televisión llega a todos los hogares. Sí, la popularidad pero el cariño también. No sé por qué. Yo siento que la gente me quiere. Y yo me siento muy halagada y muy agradecida porque es... ...es como sentir que distintas generaciones... ...porque claro, llevo tantos años... ...pero los jovencitos por unas series, Ana y los Siete, por ejemplo... ...los más... ...un poquito más mayores por Canguros y otras series que hice, Manos a la Obra... ...y los más veteranos, pues por el 1, 2, 3. Silvia, en el desarrollo de tu profesión has visto de cerca el acoso o la agresión sexual. Sí, no de... A mí, por suerte, ¿sabes lo que me pasó a mí? Que como con 18 años vine a hacer televisión a Televisión Española el programa Concurso 1, 2, 3... ...me hice muy popular, muy joven. Entonces, claro, cuando eres una persona que ya tienes popularidad, parece como que no se atreven. Pero yo tengo amigas que dejaron la profesión debido al acoso y que se dedicaron a otra cosa. Incluso alguna de ellas lo ha dicho públicamente en alguna conferencia o en algún... ...en algún encuentro que se ha hablado de ese tema, del Me Too. Y creo que tenemos que luchar para que no se vuelva a producir nunca más en la historia.